Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a hablar de la ley del espejo. La ley del espejo es una ley que si llegáis a dominarla y aprenderla bien puede cambiar muchos aspectos de vuestra vida, así que no os perdáis este vídeo. Hola de nuevo, ya estamos de vuelta. Bueno, como os he dicho, vamos a hablar de la ley del espejo. La ley del espejo defiende y dice el exterior actúa como un espejo y que lo único que refleja es tu interior, o sea que todo lo que forma parte de tu vida, todo lo que está a tu alrededor, todas las situaciones, sobre todo las incómodas, ahora lo veremos, están manifestando lo que es algo que ya está en ti, ¿de acuerdo? Si vivimos en un mundo dual y necesitamos todo lo opuesto, o sea, todas las personas que hay en nuestro alrededor para conocernos a nosotros mismos. Digamos que todas estas personas son tu ayuda, sobre todo las que tienes más cerca. Vas a aprender muchísimo de las personas que tienes cerca, pero vas a aprender de ti, evidentemente, porque como os he comentado en muchas ocasiones somos uno y tú necesitas al otro, ¿vale? Y el otro evidentemente te necesita a ti, tú serás el maestro del otro y el otro será el maestro tuyo. Así te vas a llegar a conocer bien. Si no, si no tuviéramos a todas estas personas a nuestro alrededor, sería difícil, por no decir imposible, que tú pudieses llegar a conocer, a conocerte. Siempre es como que eres tú mismo, como somos uno, por lo que he dicho antes, eres tú mismo a través del otro, el que eres tú el que se relaciona contigo mismo. No sé si así me entendéis mejor, pero ahora lo vais a entender a lo largo del vídeo. Es como cuando se dice, cuando Juan critica a Pedro o juzga a Pedro, habla más de Juan que de Pedro. O sea, cuando tú estás hablando de una persona, realmente el que estás hablando de ti mismo, porque lo que te molesta en el otro es algo que está en ti. Si no estuviera en ti, no te podría molestar. Esto es importante que lo entendáis porque es la base de la ley del espejo. Hay muchos, hay muchos tipos de, hay muchos tipos de espejo. Yo os voy a hablar aquí de tres o cuatro, luego en otro vídeo ya ampliaremos un poquito más, pero es para que el vídeo no se haga, no se haga demasiado largo. Si tú llegas a integrar y llegas a entender bien la ley del espejo, o sea, puedes cambiar tu vida, pero es un cien por cien. Puedes cambiar tu vida, puedes cambiar tu entorno y puedes cambiar tu situación con respecto a muchísimas cosas. Tienes que saber sobre todo lo que tú proyectas para poder cambiarlo. O sea, imagínate que el mundo, imagínate no, es que es así. O sea, el mundo es una pantalla en blanco, es una pantalla totalmente blanca y tu mente es el proyector, el proyector y tus pensamientos, tus ideas, tus creencias, tus vivencias, es la película. Y todo eso es lo que se proyecta en esa pantalla en blanco, que es la vida, que es el mundo, que es lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que conforma, todo lo que conforma tu vida. Es como, a ver, como os diría yo, si tú vas al cine, que es un ejemplo que vi en un vídeo y me gustó mucho, si tú vas al cine, vas a ver una película en concreto, X, una película X. Si luego vuelves al día siguiente o a la semana siguiente o unos días después y vuelves al mismo cine, va a ser la misma pantalla en blanco, van a ser los mismos asientos, va a ser el mismo proyector, va a ser a lo mejor quizá la misma persona la que pone la película en el proyector, pero va a poner una película diferente y va a cambiar todo lo que ves en esa pantalla en blanco. Es un poquito un ejemplo para que me entendáis. Tu mente es el proyector y tus ideas y tus pensamientos son la película que tú vas a ver en la pantalla de tu vida. Es un ejemplo para que me entendáis un poquito cómo funciona esto. Entonces, hay cuatro tipos de espejo fundamentales, que son los más básicos, que hay más, y como ya os he dicho, ya os los contaré en otro vídeo, pero os voy a explicar los más básicos, que son los que os vais a encontrar en vuestra vida todos los días, todos los días, absolutamente todos los días. El primero es la similitud. También se llama el espejo directo. El espejo directo es, a ver, cuando una persona, cuando alguien te muestra algo de ti, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos una persona, una persona mentirosa, por decir algo, o una persona violenta, o algo, cualquier cosa, lo que os imaginéis. Vamos a poner el ejemplo que es más simple de una persona mentirosa. O sea, te está mostrando algo que hay en ti, porque si no estuviera en ti, no te lo podría mostrar, ¿vale? Esa persona seguramente no sería mentirosa, sería cualquier otra cosa. Entonces, cuando tú ves eso en una persona y a ti te molesta, porque si no te molesta y no te repatea, eso no va contigo. O sea, quiero decir, no está intentando mostrarte nada. Aquí se trata de lo que te molesta en los demás, ¿vale? El espejo es cuando a ti te molesta algo de esa persona. Entonces, supón que es una persona muy mentirosa. Y como te estoy diciendo, es algo que está en ti. Y tú me puedes decir, no, no, yo no soy mentirosa en absoluto. Vamos por partes. A lo mejor tú no eres mentirosa con otras personas, pero a lo mejor te estás mintiendo a ti misma. Mira, a ver, ¿en qué te mientes? Esto es importante, porque cuando hablamos de violencia o cuando hablamos de cualquier otra cosa, una persona criticona o una persona, no sé, algo que te moleste en alguien, seguramente, que conocerás a alguien que haga algo o que sea de una forma que a ti te molesta. Pues bueno, se trata de hacer introspección, ir hacia adentro, buscar en ti y mirar a ver ¿a quién le haces tú eso? No, más bien ¿en qué te haces tú? Eso mismo que te molesta en esa persona. Yo te aseguro que cuando tú te des cuenta y lo asimiles, lo asumas, esa persona o dejará de mentir o no te molestará o desaparecerá de tu vida. ¿Vale? Es así de simple. Daros cuenta. Daros cuenta de ello porque es importante. Este es el primer espejo. O sería, como le decimos también, el espejo directo. Luego está el otro espejo que es el lado opuesto, digamos, o el espejo opuesto. También lo podéis llamar el espejo opuesto. El espejo opuesto es cuando es algo totalmente contrario a lo que eres tú. ¿Vale? A ti te molesta, por ejemplo, que tu pareja, te voy a poner un ejemplo, que tu pareja sea tan desordenada porque tú eres súper ordenada. Entonces, ese es un espejo opuesto. Te está diciendo que esa persona es todo lo contrario a ti. Pero ¿para qué te están haciendo ver esto? Te hace ver esto para que tú seas un poco más flexible contigo misma. Quiero decir, ¿hasta qué punto es tan importante que seas tan ordenada? O sea, puedes ser un poco más flexible y seguramente vas a ser un poco más feliz. Te va a molestar menos aquello de la otra persona. Este espejo se te muestra para que tengas un equilibrio. ¿Vale? No te vayas ni a un polo ni al otro polo. Eso es porque estás siendo demasiado en tu característica. O, por ejemplo, vamos a poner una persona demasiado muy egoísta y a ti te molesta mucho porque es muy egoísta. Pues si te molesta mucho porque es egoísta, piensa. Porque quizá tú no eres nada egoísta, eres demasiado generosa y no te hace bien tampoco. Los extremos son malos. Tanto para una parte como para la generosidad, como para el egoísmo o la tacañería o como queráis llamarlo. Siempre todo tiene un término medio y ahí está la virtud. En el término medio está la virtud. Y simplemente este espejo te está mostrando esto para que te des cuenta. Para que te des cuenta y alcances una estabilidad. Ese es el segundo espejo. Luego está el tercer espejo que es el que, bueno, lo que haces a terceros o lo que le hacemos a terceros. Por ejemplo, para que tú me entiendas, imagínate que tu jefe, por ejemplo, no te valora o tu jefe te grita. Vamos a poner tu jefe o tu pareja o quien sea. Te grita. Entonces, tienes que buscar y a lo mejor... Claro, tú vas a decirme, es que él me grita pero yo a él no le grito. Vale, a lo mejor a él no. Pero busca a qué persona de tu entorno tú le gritas. Cuando tú asumas esto y te des cuenta de qué es lo que le haces a esa persona o a qué persona es a la que tú le gritas o te comportas de la misma forma que se comporta tu jefe contigo o tu pareja contigo, entonces te darás cuenta del espejo de lo que te está mostrando. Yo te propongo que hagas un ejercicio. Cuando encuentres esto, o sea, imagínate que, pues como te digo, que tu jefe te grita o te chilla y a ti te molesta muchísimo. Busca a quién le gritas tú y cuando tú encuentres a quién le gritas tú, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Soluciona eso en ti y verás. O sea, sí o sí. O sea, esto es que no falla nunca como tu jefe deja de gritarte. Deja de hacer eso que te molesta. O sea, el universo es muy sabio y la vida es muy sabia. Como vivimos en un mundo dual, necesitamos todas estas cosas para aprender cómo somos y para sanarlas y asimilarlas y asumirlas en nosotros y, evidentemente, no porque lo sepas es suficiente, tienes que solucionarlo. Tienes que llegar, como os he dicho antes, a una estabilidad y es un asumir. Es un asumir de identidades. Darte cuenta de esa cosa que a ti te molesta tanto y solucionarlo. Ahora, si a ti no te molesta, no pasa nada. Esto no va contigo. Los espejos son generalmente cosas que a ti te rechinen y te fastidian bastante. ¿De acuerdo? Porque el hecho de que una persona sea mentirosa o sea chillona, si a ti no te molesta, no hay ningún problema. No va contigo. Tú puedes reconocer y decir, sí, sí, la verdad es que es una escandalosa. Siempre está chillando. Pero si a ti no te molesta, sin embargo, a mí digo, es que no la soporto. Es que he pegado unos chillidos que no hay quien la aguante. Entonces sí que va conmigo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta también porque no el hecho de reconocer que una persona sea una cosa te va a molestar o no. Porque yo puedo decir, esta tía es una imbécil. Pero si no me molesta, ahora sí digo, es una imbécil y no la soporto. Ahí ya sí que tenemos temita. Ahí hay tema. Y todo, absolutamente todo, aunque sea una persona que va por la calle, que haga algo o simplemente aquello que la ves y no te cae bien, pues primero busca. A ver, asume qué sentimiento te provoca eso. Y cuando asumas el sentimiento que te provoca, entonces estás dispuesto a buscar. Y búscalo porque lo vas a encontrar seguro y si lo solucionas, eso va a dejar de molestarte. Imaginaos todo lo que se puede hacer con esto. Podemos ser, vamos, inmensamente felices, vivir en paz. La ley del espejo es muy, muy, muy resolutiva. Mucho. Y luego está el de las expectativas, el espejo de las expectativas. A ver, imaginaos que yo conozco a un chico y pongo unas expectativas en cómo creo que es. Va, este chico es así, este chico es así, este chico es así. Me encanta porque va a ser fenomenal, porque va a ser tal, porque tal. En fin, tú te haces una película, te montas tu película y ya le has puesto un carácter determinado, ya lo vas a manejar tú. Y él tiene que ser como tú digas. Pues claro, cuando tú pones tantas expectativas en algo así, si luego esa persona no es como tú quieres que sea, te va a molestar. Te va a molestar y mucho. Se te va a derrumbar el ídolo y ahí tenemos otro problema. Entonces, a las personas hay que tomarlas como son. Si quieres la coges y si no la dejas, pero tómala como es, no intentes cambiarla. No intentes cambiarla porque no se puede cambiar a nadie. Las personas tienen que ir por libre y ellas solas son las que deciden. Tenemos libre albedrío y cada persona es muy libre de tomar sus propias decisiones y actuar como crea que debe de actuar. Con lo cual, no se puede hacer esto. Hay que tomar a las personas como son, aceptarlas como son. Y si no te interesa, pues media vuelta y otra cosa mariposa. Pero no intentes cambiar a las personas. No lo intentes. O con tu madre porque es muy pesada. O con tu hijo porque es muy tal, muy desordenado, como os he dicho. Siempre todas estas cosas tienen solución. Pero la solución está en ti. La solución está en el rollo de tu película. Tienes que cambiar el rollo de tu película. Si tú cambias el rollo de tu película, te aseguro que tu pantalla va a cambiar de película, pero rápidamente. Ahora tienes que buscarlo en ti. Nunca lo busques fuera ni intentes que esa persona de fuera cambie o que sea como tú quieres que sea. Hazlo en ti. Si lo haces en ti, esa persona a lo mejor cambia. Y como os digo, necesitamos a las personas para conocernos a nosotros mismos. A estas personas que tenemos cerca y que nos molesta tanto esas cosas que hacen, se les llama maestros de crecimiento. Porque gracias a todas estas personas, nosotros vamos evolucionando. Evolucionas cada día. Cuando te das cuenta de estas cosas, le pones solución y aprendes a cambiarlo en ti, que es la base fundamental. Siempre eres tú el que se hace algo a través del otro. No le eches las culpas a nadie. Deja de ser una víctima y actúa en consecuencia. O sea, no eches la culpa a tu hijo de que es un desordenado. No le eches la culpa a tu pareja de que es tacaño. No le eches la culpa a tu madre de que es una gritona. No. No. Busca en ti. Busca en ti primero. Que siempre vas a encontrar una solución. Hay muchos tipos de espejo, como yo os digo, pero lo más importante es las personas que más cercanas tenéis. Y estos espejos son los que más se van a dar generalmente en vuestro día a día. Esto es cada dos por tres. Y bueno, intenta sanarlo en la medida de todo lo posible. Y si no lo hacéis, no pasa nada. No os preocupéis. Que luego vendrá otro y os lo hará con más fuerza. O sea, persona a lo mejor desaparecerá de tu vida, pero vendrá otra persona que te hará lo mismo, pero aumentado. ¿Vale? Y luego, si no le haces caso a ese, vendrá otro y te lo aumentará más. Hasta que tú te des cuenta. O sea, esto tenemos que dar gracias a todos estos maestros. Tenemos que darles gracias todos los días. Porque gracias a ellos podéis sanar cosas en vuestra vida. O sea, están para eso. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Y agradeced. Gracias. Gracias a los gritos que pega mi madre que yo me estoy dando cuenta de esto o de aquello o de aquello. O sea, daros cuenta. Así que no sé si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios del vídeo. Y, como os digo, agradecer. Sobre todo a los maestros estos malos, que nosotros etiquetamos de malos, que nos hacen todas esas cosas que nos dan tanta rabia y que no soportamos. Porque gracias a esto vamos a aprender. Así que, nada. Lo dicho, como siempre, si os gustan mis vídeos, like, suscripción y activación de campanita. Y, nada, que tengáis muchísima paz, muchísima abundancia y que le deis muchísimas gracias a vuestros maestros. ¡Hasta el próximo!